La información de Tulum Muchos mencionan que Tulum significa lugar que apesta por el mangle Pero está como en dudas No sé cómo decir, respuesta o esta versión También hay otra versión El nombre original de Tulum es Sama Sama, es el más aceptado Significa un nuevo amanecer Un nuevo día Porque donde estamos ahora Somos los primeros en ver que salga el sol Estamos hacia la parte este de la península yucateca Si yo vivo por ejemplo en la ciudad de México Voy a ver el sol Pero después de lo de Tulum Vivo en Tijuana Después de casi todo México veo el sol Pero primero los que viven acá Son los que van a ver que salga el sol Bueno, entonces Entonces el nombre original Según los significadores es Sama Ok Y Pero la versión local yucateca Como se llama Tulum Es como Tuklum Una plataforma natural Ok Miren Hay una entrada allá Hay otro de ese lado Hay dos hacia el lado sur Uno del lado oeste Norte, sur, este, oeste Solo en tres lados tenemos muralla Por allá no hay Porque ahí tenemos el mar Caribe Ok Y Tulum Es la segunda ciudad que tiene avenida Teotihuacán y Tulum Son los únicos dos que tienen avenida en medio En cada lado No, ese que está en medio Un caminito hecho por ellos Pero por qué Porque del camino al otro lado Es la parte más sagrada Y del camino para acá Es donde vivía la gente Que iban a trabajar por allá Ok Bueno Algo No me alcanzó al tiempo de mencionarles Les menciono un poco del 13 Ok Jesús Más bien Moisés Trece generaciones antes de Jesucristo Fue a la Tierra Santa ¿Qué hizo cuando llegó a la Tierra Santa? Le dieron que quitaran sus zapatos Tocar la tierra Que su cuerpo esté en contacto con la tierra Lo mismo hacen los mayas Cuando vienen a un lugar como este Para hacer rituales Tocan la tierra Tienen un ídolo Hacen que toque la tierra Un Papa Actualmente toca la tierra Entra en contacto con el lugar O sea Estar en contacto con la tierra Es muy importante A veces aquí vemos Se llaman gnósticos Andan sin zapatos Para que estén en contacto con la tierra Ok Miren Ven la construcción pequeña Que está por allá al fondo El chiquitito Ok Diciembre 21 Allá pasan los Valles del Sol En medio Y pega con la piedra plana Que está allá ¿Ya vieron la piedra que está allá? Tiene dos escalones en frente Es el día más corto La noche más larga en el año Diciembre 21 Exactamente ¿Ese pequeñito? Ese pequeño que está por allá Allá pasan los Valles del Sol Ok Allá pega donde está la piedra plana que está allá Ok ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para los mayas Ellos creen que al estar allá en la parte alta Está más cerca del cielo Está más cerca de los dioses Y los escalones están angostas ¿Por qué? Para poder subir y bajar de lado Nunca darle la espalda a la gente Nunca darle la espalda a los dioses Por eso tienen los escalones pequeños Como un rectángulo hundido adentro o al interior tiene algo así lo alcanzan bien? otra vez donde está la entrada hacia arriba dentro del nicho hay algo así es como unas manos pero son pies es una persona que está de cabeza eso que ven que hace así son sus pies otra vez la construcción que está allá de la entrada hacia arriba hay un nicho dentro del nicho esta es la persona de cabeza como un sapo si lo ven o no? si no, no lo ven? un segundo Tulum otra vez si quiero ver el sol como un bebé tengo que estar en Tulum y de bebé es lo más importante los mayaños sabían antes de nacer hasta los cinco años es cuando el bebé capta todo ya de grande ya no por eso necesitan el papel que les mostré por ahí vienen los datos de la luna el día, el mes, que glifo para poder educarlo en la escuela aprendí con los doctores que también ellos dicen que los bebés solo de los primeros cinco años es cuando captan todo no de grande Junkin es como un sacerdote él vivía en la construcción que tenemos allá ok? y por allá donde están trabajando ahora hay gente trabajando encima temblos de los frescos ahí está dibujado Ischel la diosa de las mujeres ok? me permite su nombre como se llama usted? Belinda si fuera ella maya cuando nace es Belinda Isch Belinda ¿por qué Isch? Ischchel un pedazo de su nombre de la diosa se lo pegamos a su nombre Julia Isch Julia Berta Isch Berta ayn Si fija no es esa no es esa w Was Was Isch Miles Sobre todo, los corales, por la ropa, con un mejor contraste de los colores. Es muy importante. Sobre todo, los corales, por la ropa, con un poco de agua. Gracias. 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 Gracias.